¡Ay, qué boludos que somos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ante todo, se me va a faltar. ¡Ante todo! ¡Porque se murió en el cabrón y se acaba de salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy horrible! ¡Ay, no! ¡Es que debajé la pasión! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Qué te esperas! ¡Ya, en el 2! ¡Ata! ¡Ay, ay, la cosa!